Niega rotundamente Gerardo Cázares la posibilidad de renunciar a la dirección del Sistema Municipal de Arte y Cultura por aspiraciones políticas, pues dice, aunque tomó la noticia con sentido del humor, considera que son rumores infundados y con malas intenciones. Son rumores totalmente infundados. Mira, quien lo dijo sabe perfectamente que es una mentira. No es cierto eso. Yo estoy aquí trabajando. Dicen que las cosas caen por su propio peso. Bueno, se darán cuenta que no. No hay nada. Yo sigo aquí hasta que la ciudadanía y nuestro alcalde lo decida. Y bueno, pues espero terminar el trienio y rendir cuentas. Aseguró además el director que no ha tenido ningún contacto con Ramón Lemus Muñoz Ledo, candidato a la alcaldía de Celaya y a quien aparentemente se uniría en la siguiente jornada electoral, pues dijo, se encuentra totalmente concentrado en sus actividades en temas de cultura, mismas que se han incrementado con los festejos del centenario de las batallas de Celaya. Claro que no, porque ni son los tiempos ni nada. Creo que uno debe de estar concentrado en sus actividades, ¿no? Como ustedes lo han visto. Nosotros estamos en lo nuestro, tratando de hacer las cosas lo mejor posible cada día, promover, difundir la cultura. Aclaró que durante su gestión se ha trabajado de manera transparente y que si al finalizar la misma hay algo que decir de él, quiere que sea únicamente sobre su desempeño en la dirección del sistema. En la cámara de Guevara, Luis Mario Gómez, Vía Noticias.